¿Qué es lo que pasa? Que había cierto trato con este comprador, se lo dije, digo, mira, vamos a hacer una cosa, voy a poner una caja de pepino boca abajo, y va a ver si hay lo mismo que estos que acabas de comprar, o aquello, 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 que por lo menos a mí hace dos inviernos, correcto. Bueno, pues eso está vivido ya, entonces quizás eso no se ha vivido. A partir de ahí, mira, como bien ha dicho este hombre, los gastos, pues imagínate tú, ¿no? Los gastos los que han cambiado, ¿verdad? Pero el sector no ha cambiado, el sector no ha cambiado. La asociación, si la seguís por Facebook y veréis la cantidad de reuniones que ha habido, el sector no ha cambiado. El sector está de la misma forma vendiendo y ha trancado que hace 40 años. Exactamente igual. O sea, no hay ningún orden, cero orden. No existe ningún orden. Entonces, esa es la cuestión. No hablo solo de la subasta. Bueno, si hay un desorden, evidentemente, siempre hay personas que tengan mucho más por el desorden. Se está intentando ahora poner orden, ¿vale? Se está intentando, pero no solo por aquí, con la presión suficiente para que haya un avance en la Junta de Andalucía y que diga que van a hacer una OPFH. Luego ya depende de cada uno de quedarse cinco años en la misma empresa, que es lo que creo que está ofertando, para quedarse en la subasta, ¿vale? Pero a partir de ahí os garantizo, y lo podéis ver, informaros, pero tenéis que informaros, tenéis que leer. El desorden es absoluto y se está intentando poner orden para sobrevivir todo. El otro día, le comentaba yo a Iñaki, el otro día había una reunión, hace siete meses, con el tema de los Pepín, aquí en Cuespal. Ya sabéis, Cuespal, José Chévez, portada de Almería, y es la asociación que arrutina a todas las cooperativas y luego está Ecoal, que es la que asocia a la Alondra. Y mencionaba una cosa, a raíz, por ejemplo, de lo que dice este hombre, y decía que ponía allí, que era sobre la crisis del Pepín, la primera vez, la primera vez en Almería, en 40 años, que se han reunido, la primera vez, convocaron a los tres sindicatos y a nosotros, pero la primera vez, o sea, en cinco meses, hemos conseguido que la primera vez fueran allí, nos llamaran, nos convocaran, y ahora se les ha mandado una segunda carne, porque España, que es la internacional de frutas y hortalizas, que es la que, fuera de nuestras fronteras, tiene que negociar con los grandes, con Lidl, con Aldi, para poder vender tus calabacinos, ¿vale? Y Aldi es la que pone los precios a primeros de semana, es la que distorsiona todo el mercado. En cuanto hay un kilo de más, ya sabéis lo que hay. En cuanto hay un kilo de menos, puede que suba algo, dependiendo de lo que pase la semana siguiente o la semana después. Con esta claridad de idea, es con la que se avanza, pero exponiendo las cosas en la misma de la mesa, no... Venga reuniones, y venga reuniones, y van 30 años de fotografía, y estoy hasta las narices de fotografía en la prensa. Estoy hasta las narices de fotografía en la prensa. Así nació la sociedad. De estar hasta las narices de fotografía en la prensa para no haber ningún avance. Ningún. Con respecto al bolsillo del agricultor. Me veáis como me veáis, he sido profesional toda la vida de esto. Entonces, en esa reunión que se producía ahí, y hace kilómetros, hay donde se examina, donde se hace la analítica de Maxpar, la FAPA, el frente del IFAP. El frente del IFAP, al Almería, en seis meses, una asociación había conseguido eso. Nunca. Estamos en negociación con todas las comercializadoras del campo de Granada y de Almería. Con todas. Para implantar lo que se lleva intentando 20 años. Él le ha retirado un producto. El calabacín tiene un problema. De mi boca nunca escucharé una mentira. Es la puta de eso. Nada. Ahora eso sí, todavía no he empezado a decir las mentiras de los demás. Y a eso nos remitimos. A los 40 años. De estar a domingo igual que antes. De que el poder adquisitivo, el poder adquisitivo de una persona que no con no leer ni sabe lo que puede pasar. Hace seis meses en una radio decía lo siguiente. Todo aquel agricultor que no tenga. Y fijaos si las fincas se están vendiendo caras y hay productos que se han vendido caros. Por eso dice ese señor y ese y yo también. Ya os tocará. Al tema de los tomates a un euro o al tema de los pepinos a euro y negros. Ya os tocará. ¿Vale? Y esa es la cuestión. La cuestión está en que el agricultor que no tenga cinco hectáreas de invernadero y un millón de euros a plazo fijo va a perder una hora de sueño cada año. Va a perder una hora de sueño cada año. Si es consciente de donde está metido.